Y seguro que no habéis entendido nada, y es que no estoy hablando en español, sino en euskera. Unas de las lenguas que podemos escuchar aquí en España. Estamos hoy en Gérnica, una ciudad del País Vasco, y vamos a hablar precisamente con la gente de aquí para que nos diga en qué consiste este idioma, dónde lo aprendieron, si lo usan y cuál es su palabra favorita. ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¿Hablas euskera? Sí, 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 hablo euskera desde que empecé a estudiarlo, desde los seis años. ¿Cómo que empezaste a los seis? Yo no he nacido aquí, yo soy de la República Dominicana, por parte de madre y padre vasco. Entonces viví allí, nací allí, y con cinco o seis años vinimos a Gérnica. ¿Hablas euskera? No, desafortunadamente. ¿De dónde eres? De Valencia. ¿Cuándo llevas aquí en el País Vasco? Pues poco más de un día, la verdad. Ayer vine de Valencia y he estado visitando la zona. Y de lo que has escuchado, a simple oído, ¿qué percepción tienes? Pues lo encuentro un idioma muy particular. Estamos acostumbrados a los idiomas más románicos y a mí este me parece muy gracioso. Leer los nombres de los menús de comida, cualquier cosa, pues me parece gracioso. Y bueno, me entra curiosidad también de aprender, bueno, aprender de entender un poco. ¿Por qué aprendiste euskera? Pues la verdad es que conocí a muchos amigos del País Vasco y siempre me había interesado, pues, también aprender la lengua. Y bueno, una amiga mía resulta que es profesora y entonces, pues, gracias, bueno, gracias no. Debido a que por el COVID es online las clases, pues ya me metió y, bueno, ya aquí estoy. A día de hoy, ¿en qué ambientes hablas euskera? No sé si en tu trabajo, con tus amigos, ¿cuál es tu idioma? Normalmente es el euskera, excepto no, pues, cuando estoy con mi madre, que no ha intentado muchas veces estudiarlo y, pues, ya ha desistido. Y de vez en cuando, pues, sí que suelo, pues, depende de los amigos, sí que hay gente que tiende más a hablar en euskera. Entonces, es algo natural y con otras personas, pues, tienden siempre un poco al castellano. Bueno, entonces, pues, con ellos, cuando ellos piden, pues, cambio al castellano y intento volver a la euskera y así. Es la lengua en la que hablo con mis padres. ¿Con tus amigos o en otros ambientes también la hablas? Sí, bueno, depende siempre del ambiente y es curioso porque, por ejemplo, en el instituto no lo hablábamos mucho, pero luego llega un momento que nos dimos cuenta, claro, por qué no lo hablamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la mayoría de mis amigos y amigas, sí que lo hablo. En casa hablamos en euskera, con nuestros hijos también hablamos en euskera. Y luego en el trabajo depende, pues, hay gente que, porque no todo el mundo sabe. Entonces, con el que sabe, pues, si en general hablas en euskera y luego con el que no sabe, ¿no? Lógicamente. Y luego en la calle, principalmente, pues, hablas más bien castellano, es más bien el castellano. Soy de Valencia, hablo valenciano. ¿Y cuántos días llevas por aquí? Pues, llevamos, creo que con este van seis y estaremos ocho. Es por costumbre, está bien, ¿eh? Hay gente que, aunque sepa euskera o castellano, o hablas euskera o hablas castellano, seguro que te dé. Muchas veces has empezado a hablar ya, ¿no?, en un idioma. Cuando sigues la amistad, se sigue ese. Eso es, eso es. Eso es como te acostumbras, está bien, muchas veces, eso es. Venimos de Girona y hablamos catalán, castellano y euskera, bueno, es que ricasco, cacho, agur, solo. No, 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 yo no hablo nada. Ya hemos aprendido algunas, ¿eh? ¿Qué te está pareciendo el euskera, simple, eso, como primera toma de contacto? Si te digo la verdad, muchaca. Bastante difícil, muchaca. ¿Sí, no? Sí, todo me suena a concas. ¿Crees que es necesario hablar euskera para llevar mejor el viaje o no? A ver, yo, por lo que estoy viviendo, nos atienden siempre en castellano, así que no es necesario, porque en cualquier lado te van a atender en castellano también. Bien. ¿Qué os parece, así, a simple vista, el idioma? ¿Cómo os suena? A ver, yo no entiendo nada. Cuando hablan lo intentas entender, pero es que yo no pillo nada. Es muy complicado, aparte viene de otras raíces, es distinto que el catalán y el castellano, que son muy parecidos. El euskera es otro mundo. ¿Crees que, como turista, es necesario hablar euskera para poder llevar bien el viaje? Yo creo que no, pero siempre te ayuda saber alguna palabra. Te sacas la sonrisa de algún camarero, no sé. Pero bueno, siempre está bien coger un poquito de idiomas y viajas por otras partes. Y es que aprovecho para decirte que si quieres dar un salto en tu aprendizaje con el español, es un buen momento para que conozcas nuestra comunidad en Patreon. Formando parte de Patreon tienes muchísimas ventajas. Por ejemplo, recibir ejercicios de cada episodio, puedes hacerte con mucho material que tenemos detrás de cámaras y además ahora también tenemos una membresía para nuestro fantástico podcast. Te dejamos toda la información aquí arriba. Vale, ¿hablas euskera? No, habitualmente, no. ¿Y por qué no? Porque no lo aprendí en su momento. Nací en Bilbao, nací con la dictadura y el tema era que no daban euskera hasta más adelante. Entonces ya cuando lo empezaron a dar, yo no soy bueno para idiomas y ahí me quedé atascado en idiomas. Es interesante, ¿crees que es un idioma difícil de aprender? No lo creo. Es la capacidad que tenga uno. O sea, yo tengo otras actitudes y para el idioma no se me da, tampoco se me da el inglés. Entonces entiendo que los idiomas son actitudes también o formas, pero no me parece difícil. ¿Es difícil de aprender? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, un poquillo. Pero bueno, realmente es una lengua muy interesante y si te gustan las lenguas, pues es súper interesante. Yo no diría que es difícil, diría que es diferente. Entonces, claro, depende de la lengua que hables, tu lengua materna, aprender una lengua que no se parece en nada, claro que es difícil, ¿no? Pero es como si tú hables una lengua románica, aprender otra lengua románica es mucho más fácil. Sin embargo, el vasco no tiene familia y por eso es más difícil porque nadie habla una lengua que se parezca al vasco, ¿no? Esa es la dificultad. Aunque vosotros habláis de euskera, ¿no? ¿Creéis que es un idioma difícil de aprender para alguien que dice, mira, me voy a aventurar? Sí, 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 sí. Si tienes que partir de cero. Y ya te digo, siendo niño, todo se aprende como una esponja. Pero ya a partir de cierta edad, porque sabemos de gente que igual lo ha intentado y no ha sido capaz de igual aprenderlo. Es difícil de aprender, sí. Difícil no es. Siempre, bueno, eso de que una lengua sea difícil o fácil de aprender es un prejuicio lingüístico. Todo está en las ganas, la motivación que tiene cada uno y después también utilizar la lengua materna o la primera lengua, las lenguas que se sepan para coger estrategias y aprender euskera. ¿Sabes cuál es su origen o de dónde viene? A ver, ¿se rumorea qué? Bueno, hay algunas teorías y bueno, pero la verdad es que creo, no estoy segura, que ninguna de ellas es cierta y no se sabe bien bien, pero bueno. ¿Y sabes cuál es su origen, que es tan misterioso todo? No sé si tú puedes decir alguna cosa más. Pues sí, hay muchas teorías y sí que es verdad que la mayoría no son ciertas o no están probadas hoy en día. Y la teoría más plausible, digamos, hoy en día es que no viene de ningún lado, ha estado aquí siempre y el milagro es que haya sobrevivido, ¿no? Y aunque llevas un día aquí, ¿hay alguna palabra que haya sido capaz de aprender? Bueno, estoy intentando aprender restaurante que creo que es jatecha, casi, pero bueno, alguna cosilla más, agur y eso. ¿Cuál es tu palabra favorita en euskera y qué significa? Pues no sé cuál es mi palabra favorita. Para decir una, es kusabal, por ejemplo, significa generoso y palabra por palabra significa manos grandes, ¿no? Y esa, por ejemplo, me parece una palabra bonita. No sé, aquí se dice maitasuna, se dice mucho, el querer, ¿no? Las formas de querer, maitasuna. ¿Qué es formas de querer? No, es querer. Es el amor. El amor, sí. Amor, maitasuna, o maite. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente a las que se le llaman muchas chicas. Maite es un nombre súper, súper bonito. Y luego, a mí, por ejemplo, pues me gusta mucho el tema de cuando dices padre o madre, pues son aquí, por ejemplo, claro, luego depende de cada zona, ¿no? Dices de una forma o de otra. Aquí, por ejemplo, Aita ama. Aita es padre, ama a ese madre. Pero aquí lo hacemos como muy cariñoso. Les llamamos a Itachu, como en diminutivo, a Machu, y es como muy tierno, muy… ¿Como acogedor? Sí, eso es, eso es. Maitea, que sería corazón, cariño, algo cercano. Algo cercano y Aita. Nos han dicho mucha gente estas dos palabras, ¿eh? La mayoría. Es muy bonita. Ama, diría que ama. ¿Y qué significa? Madre. Sí. Simple, es una palabra muy simple, pero bueno. Nos han dicho antes que a veces se pone como diminutivo para hacerla a Machu, ¿puede ser? A Machu, sí. A Itachu, de Aita. Sí, el diminutivo siempre es algo más cercano, ¿no? Incluso con los amigos y demás, pues si tienes una amiga que se llama Ane, pues le dices Ane-chu o algo así, o Mayichu o lo que sea. Mi palabra favorita… Mi palabra favorita… Uf, ondarcha. ¿Y qué es? Playa. Playa, perfectísimo, Miriam, muchas gracias. Y hasta aquí nuestro fantástico episodio sobre la euskera. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como nosotros. Y hemos aprendido muchas cosas. Primero, que la euskera parece ser que es un idioma difícil, que hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de hablarlo o que no la dejaron. Yo, por ejemplo, me voy con un gran sabor de boca de aquí. Me han entrado incluso ganas de aprenderlo y espero que alguien se anime a iniciar y se euskera. Escribidnos. Mi palabra favorita ha sido oso-goso. Quizás sean dos. ¿Por qué? Porque hemos disfrutado de la gente, hemos disfrutado de este clima un poco atípico y hemos comido súper rico. Muchísimas gracias y agur. ¡Suscríbete al canal!